¿Me sientes? Eso también es que viva Pajarillo cárcelero Sácame de esta prisión Pajarillo cárcelero Sácame de esta prisión ¿Qué pagaré el cárcel a alguien? Sangre de mi corazón ¿Qué pagaré el cárcel a alguien? Sangre de mi corazón Nunca pensé que era tanto Ni tenerme en esta alma Nunca pensé que era tanto Ni tenerme en esta alma Yo por mi gusto te quise Pajarillo cárcelero Yo por mi gusto te quise Pajarillo cárcelero 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 Que las peñas pierden el agua, de los árboles el viento. Que las peñas pierden el agua, de los árboles el viento. De tu duro corazón el malagradecimiento. De tu duro corazón el malagradecimiento. Allá arriba no sé dónde bailan patas con el viento. Allá arriba no sé dónde bailan patas con el viento. Así juegan mis amores dentro de mi pensamiento. Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento.